¡La Revolución la vamos a hacer bailando! ¡Sí, señor! ¡Efectos especiales! ¡Sí, señor! ¡Una tentación! Tú y yo a la fiesta, tú y yo toda la noche. Tú y yo a la fiesta, tú y yo. Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, en silencio al ojo. Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, en silencio al ojo. ¡Sí, señor! ¡Corona de cristales! ¡Sí, señor! ¡Una emoción! Yeah, yeah, yeah. Tú y yo a la fiesta, tú y yo toda la noche. Tú y yo a la fiesta, tú y yo. Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, en silencio al ojo. Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, en silencio al ojo. Bailando, 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 amigos, adiós, en silencio al ojo. Bailando, 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 amigos, adiós, adiós, en silencio al ojo. ¡Arriba! ¡Ve, la de Málaga! ¡La de Málaga! ¡La de Málaga, va a repitar! ¡Arriba, losa! La luna estaba llena, soñé de un palacio Un paraíso que se llama paraíso ¡Arriba! 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 Tú y yo a la fiesta, tú y yo toda la noche Tú y yo a la fiesta, tú y yo Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, el silencio loco Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, el silencio loco Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, el silencio loco Arriba la suerte. Arriba la suerte. Adiós, adiós, el dirección rojo.